¡Qué bárbaro! ¡Abra! ¡Caballo dorado! No rompas más, mi pobre corazón No se entienda el tiempo, entiéndelo ¡Volten pa' acá niños! ¡Vámonos! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Niños! ¡Aulita! ¡Aulita! Acá pues, porque vamos a apretarlo ya formalmente Este par de chamacos Estos niños Queremos presentarlos en sociedad ¡Aulita! 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 Oye, ¿no habían hablado? ¡No! ¡Qué cabrón este! Sigan ahí el plebe este Sigan el Fernando ¡Para de cabalos! ¡Palomita! ¡Palomita! Dos, tres No, no más más Mi pobre corazón Estás pegando tu pie de dedo Si quiero un poco más Mi pobre corazón Te harán mil pedazos de dedo No, no más más Mi pobre corazón Estás pegando tu pie de dedo Si quiero un poco más Mi pobre corazón Te harán mil pedazos de dedo ¡Abre! ¡Échale! Mi sueño es lo mejor Mi única opción Tengo más motivo que tu amor Me llamo muy bien Ya no quieras perder Serás sobre mi nena como el sol Me gusta vivir bien Te juro que tal vez No puedo darte algo de valor No tengas con amor Ni con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No, no más más Con mi corazón Estás pegando tu pie de dedo Si quiero un poco más Mi pobre corazón ¡Eyelorf! ¡E complí! ¡Eyelorf! ¡esla! ¡Eyelorf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale Valverde! ¡Échale Valverde! ¡Dame la cerveza abajo ahí! ¡Ah, morras! ¡Ah, morras! ¡Ven esto! ¿Qué mandas, hijo? Yo me voy a ir. ¿Las llaves? Ahí le trae el vino. ¡Va a ir el chamaco contigo! ¡Vamos! ¡Vamos para venir! ¡El solo caballo! ¡No tiene nada de escuchar! ¡No fíjate! ¡Si le vas a querer ganar así! ¡Pero se deja el aire! ¡No! ¡Se levanta! ¡Pues si se levanta! ¿Pero qué le va a echar ahí? ¡No! ¡No sé! ¡No se te abro! ¡Ábrelo! ¡Llévatelo pues, hijo! ¡Este niño! ¡El cargado! ¡El cargado este! ¡Me hablas ahorita, Ricardo! ¡Dame una tarde, hijo! ¡Pero ahorita se lo tomaron! ¡Estoy tomando fotos! ¡No! 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 ¿Qué hago con esto? Mira, préstame tu teléfono, mira, que valiente, mira ¿Qué? ¿Qué valiente, tira? Es igualito, tira, ponlo ¿Qué valiente, de qué? Tira, pon la cámara ¿Yo cómo voy a saber dónde está la cámara, pues? No sé cómo poner la cámara Vuelteala Tira Ay, la quitaste, pa Cállate, palo Tira, tira, tira Déjame poner la imagen Pero vaya, queda, palo A mi cocotito Con mi cocotito Con mi cocotito De la roca, roca Y no la ven Igual la luz del sol Con mi cocotito Te voy a casar